Muchas cosas han cambiado desde que empezó en esto de la música. Ya lleva más de una década explosiva en cuanto a mixes y musicalidad se refiere. Todos quieren formar parte del mundo mágico del DJ más aclamado por todos. Este DJ es inalcanzable por otros. Desde este momento, ingresa peligrosamente a ponerte en acción. Todos preguntan quién es, quién es, quién es. Yo te lo puedo decir. Él es... ¡Richard López! ¡Richard López! El mismito que a tu hermana... Le respeta mucho... ¡Richard López DJ! ¡Richard López DJ! ¡Richard López DJ! El mismito que a tu hermana... El mismito que a tu hermana... ¡Lo matará! ¡McMillito que a tu hermana! ¡Gracias a tu hermana! ¡Gracias! 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 ¡Lo más perfecto en mezclas! Este es el mundo explosivo de... ¡Richard López, DJ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Lo más perfecto en mezclas Richard López DJ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!